Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues como nada vamos a la novena parte de esta serie modelando una motocicleta Yamaha FZ en Blender. ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy. Bien, el día de hoy, pues, bueno, creo que debo aprender a dejar de decir cuánto pretendo avanzar para no verme después en vergüenzas. Pero, pues, bueno, vamos a llegar hasta donde pueda. Acá tengo ya la imagen, digamos, un poco más limpia de la motocicleta. Vamos a tratar de modelar al menos la mayor parte de esto que tenemos acá. Ignoro realmente qué sea, no sé si es parte del escape o qué. Tengo que ver un poco más a detalle después. Sí es un solo tubo. Imagino, imagino, al menos según las pocas imágenes de referencia que he tenido, que es un tubo que sale de la parte central de acá, o más bien de acá, pues, y de la parte de abajo del plástico este, y llega, pues, más o menos hasta casi tocar la llanta. Así que, pues, nada, empecemos. No le demos más vueltas al asunto. Como siempre, vamos a ir añadiendo piezas separadas. Y, pues, nada, obviamente vamos a empezar con nuestro siempre buen amigo, el cilindro. Así que, Rx90, no, no sea tontito, era Rx90, Rx90, por Dios. Y, pues, nada, nos aseguramos nada más que esté en la parte central, que aparentemente no está. Ah, sí, por eso, porque había movido yo mi centro. Así que, de nuevo, cilindro, Rx90, ahora sí debería estar en el centro. Vamos a ver. Vamos a comparar con el cilindrito que ya tenemos ahí. Y, efectivamente, pues, al menos así, a ojo de buen cubero, parece que está en el centro. Bien, vamos a irnos a la vista de frente con el número 1 de nuestro teclado numérico. Y, control, R para nuestro edge loop. Vamos a ir a la vista de nudos y, ahí. A para deseleccionar. B para un box select. X para borrar los vértices. Y ahora, como siempre, vamos a añadir nuestro mirror. Y, ahí está. Muy bien. Esta es la parte primera, digamos. Así que, vamos de nuevo a la vista de perfil. Voy a seleccionarlo todo, de hecho. Y, ¿sabe que me acabo de dar cuenta de algo? En realidad, no era ni lejanamente necesario hacer el... Para comenzar, que nos esté viendo, digamos, hacia nosotros en este perfil. Y, tampoco tenía que haberlo dividido, porque es un solo tubo. Así que, pues, nada. Sin resentimientos, sin remordimientos, orgullo ni humanidad, como dice nuestro querido Miguel Ríos. Vamos a añadir, de nuevo, cilindro. Y, ahora sí. A partir de este cilindro, es que vamos a empezar a modelar. Ya. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a hacerlo, más o menos, del grosor que debe tener. Al menos, al iniciar. Vamos a rotar un poco. Y, vamos a hacer... Con la letra G, lo vamos a traer, pues, más o menos, a donde comienza. Y, vamos a ir al modo de edición con tab. De seleccionar. B, para hacer un box select. Otro B. Solo para asegurarme de que todo esté seleccionado. Sí, efectivamente. Y, pues, nada. Empezamos a extrusionar, así de sencillo. Aquí tiene un pequeño... Como un pequeño cuello de botella. Así que, solo que voy a ingresar un edge loop aquí. Porque parece que esa parte se mantiene tal cual. Deselecciono. Ahora sí. Epa. Epa, epa, epa. Ahí. S, para escalar. E, de nuevo, para extrusionar. Me vengo para acá. S, para escalar de nuevo. Porque, pues, es un cuello de botella y sigue su curso normal. Vamos a ver, acá. Voy a rotar un poco. Solo un poco. Extrusiono de nuevo. Vuelvo a rotar. Ah, vean lo que sucedió. No me di cuenta y estaba seleccionado este nodo de ahí. Así que, vamos con letra C a deseleccionar. Aquí teníamos el cuello de botella que decíamos. Extrusionamos. Escalamos. Tal vez un poco menos. Y extrusionamos de nuevo más o menos por aquí. Ahora sí, empezamos a... Pero, ¿qué sucede acá? Lo más lógico, de hecho, era hacer eso. De seleccionar. Porque no había ninguna seguridad de que estuviera todo deseleccionado. Así que, mis disculpas. Vamos a hacer. De nuevo, la extrusión. El escalado. Después nos ocupamos de ponerlo donde se debe. ¿De acuerdo? No se preocupe mucho porque no esté quedando exactamente donde se debe. Siempre se pueden hacer correcciones de último minuto. ¿Sí? Así que no se preocupe. No quiero que le vaya a dar un síncope cardíaco. ¿De acuerdo? Y seguimos. Ups, fue demasiado. Y creería que ahora sí. Sí, correcto. Nos quedamos acá. Extrusionamos de nuevo. Y ahora, si se da cuenta, hay una subida acá. ¿Sí? Esta parte de acá. Sin embargo, la parte de abajo se mantiene tal cual. Así que, pues, nada. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues, para comenzar, deseleccionar. Y seleccionar, pues, nada más. Algunas de las caras. Que nos interesa que se deformen. ¿Sí? Creería que es más o menos ahí. Y esto lo traigo hacia arriba. Ahora vuelvo a seleccionar lo que resta. Claro, hasta que se me lo permitiese. Sería fantástico. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Últimamente, creo que ya se lo había mencionado. Me está saliendo rezongona cuando hago el control shift. El clic izquierdo. Clic, perdón. El clic derecho. No sé por qué. No sé por qué. No sé si es que han quitado parte de esa función o algo. Pero algo hay. Algo hay. ¿Sabe qué? Bien puedo llegar hasta acá. ¿Qué caray? Y hacer luego la modificación. Así que vamos a hacer C. Vamos a deshacernos de esos nodos. Vamos a traerlo hasta acá. Y déjenme ver. Me he dado cuenta yo que esto viene un poquito hacia atrás. ¿Sí? Así que vamos a hacer O para la edición proporcional. Para que se afecte buena parte de nuestro mesh. Y ahí. ¿Ya? Nos salimos del modo de edición. Y lo que les decía. De repente puede resultar que no esté. Ups. Les decía. No esté del todo posicionado como se debe. Por. ¿Qué sé yo? Digamos los caprichos de la figura. ¿Qué estoy diciendo? Por Dios. Los caprichos de la figura. Les decía yo. Así que. Pues no hay más que. Vamos a ver. Solo que sin la edición proporcional. Con G. La letra G. Recuerde. G viene de Grab. O sea. Agarrar. Eso es prácticamente lo que significa Grab. Vamos a poner aquí abajo. Así. Y pues que ahí tenemos prácticamente nuestra figura. Bien. Por supuesto que le vamos a dar un material. Que tendría que ser bastante similar a este. Así que. Uno de los truquitos. Si usted no se recuerda el nombre del material. Que por cierto. Esto tendría yo que cambiarle el nombre. Ipsofacto. Y ponerle digamos. Motor. Negro. Solo para. Para tener la. La idea. Así que. Pero digamos que usted no se recuerda. ¿Sí? Porque tendría por supuesto que seleccionado todos estos de acá. Lo que podría hacer es. Primero. Mantener seleccionado. El objeto que va a ser influenciado. Y luego seleccionar el objeto influenciador. ¿Sí? Que en este caso sería el motor. Y hacer control L. Le va a salir un menú. Seleccione ustedes materiales. Y si nos vamos a. Render. Vea usted. Ya tiene pues. El material respectivo. De acuerdo. Nada más un pequeño truquito. Que le quería comentar el día de hoy. Vamos a. A. Venir un poco para acá. Porque si se da cuenta. Entre esta. Figurita que tenemos acá. Y esta parte del motor. Pues hay una especie de tubo. ¿Cierto? Hay un montón. De hecho. Está este que está acá. Está este que está acá. Pero. Este. De momento. Pues es el que vamos a. A construir. Así que. Pues nada. Otro cilindro. Afortunadamente. Todo esto. Es exclusivamente. Ups. Y darle con. Poner las cosas. O no se debe. Por Dios. Shift A. Cilindro. Y. Pues nada. Si nos acercamos. Un poquitito. La verdad. Que acá no se puede ver muy bien. Pero es. Este cilindro de acá. ¿Sí? Entonces. Pues. Para empezar. Que el tamaño es. Oficienemente grande. En comparación. A lo que debe de ser. Quizá un poquito más. Más o menos por ahí. Y ahora. La rotación respectiva. Que tiene que ir más o menos por acá. G de nuevo. Para hacer el grab. El agarrado. Y el escalado de nuevo. Porque es un poquito más grande. ¿Sí? Más o menos por ahí. Si usted se da cuenta. Tiene cierta lógica. ¿No? Y. Ahí. Vamos a hacer que esto. Se incruste. En esta parte de acá. B. Para el box select. Y. Vamos a hacer un. Grab. Más o menos. Hasta por. Aquí. Ahora. Vamos a hacer una extrusión. Muy breve. Vamos a hacer. Un escalado. Bastante. Más violento. Extrusionado. De nuevo. Y. Hacia abajo. Ya. Es siempre del mismo color. Así que. Pues nada. Influenciado. Influenciador. Control L. Materiales. Y. Voila. Así de sencillo. De repente. No le gusta. Por ejemplo. Como. Como se ve esta cuestión. Porque. Pues que se ve muy. Muy. Como no debería de ser. Pues nada. Agarre. Suba. Porque si usted se ha dado cuenta. Pues no estaba precisamente. Recto. No hay ningún problema. Vamos. No es. No es nada. El otro mundo. De acuerdo. De nuevo a la vista. De perfil. Y. Vamos a hacer este cilindro blanco. Este sería un material. Único. En su especie. Si usted se da cuenta. No hay otra parte blanca. En los alrededores. Así que. Pues nada. Hagamos el cilindrito blanco. No hay ningún problema. Me aseguro. Shift C. Solo. Por. Prevenir. Futuros. Desastres. Y. Estando ahí. Ahora. Si usted se da cuenta. Este cilindro está prácticamente vertical. ¿Sí? Así que. Solamente lo subimos. Ojo. Dije prácticamente. ¿Sí? Y. Vamos a la vista del hambre con Z. Que está más o menos por acá. Ahora. Si usted se da cuenta. Hay otro par de subcilindros. Digamos. Entonces. Vamos a ir a. Nuestra. Vamos a salirnos de la vista. ¿Sí? Y. Ahí. Vamos a hacer. Vamos a ver. Las caras. Esta cara. Y vamos a hacer. Un. ES. Sabe que de hecho. Debería de haberlo hecho. En las dos caras. Porque prácticamente. Son del mismo tamaño. Así que. Pues nada. Epa. 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 ¿Dónde estás? Es. Estoy acá. Si no me equivoco. Sí. Sí. Correcto. Correcto. Entonces. Ahora. Hacemos un. ES. Le decía yo. Epa. No. 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 ¿Por qué te vas? En el eje Z. En realidad. No. 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 Afecta tanto. ¿Sabe? Viéndolo bien. Así que. Pues nada. EZ. Ahí. Ah. Pero no me lo va. No me lo va a permitir. Así que simplemente. Ups. Dorshift Z. Si no. No funciona la cuestión. Y ahora. Me acerco solamente para. Tomar la cara que me interese. Ya. Esa de ahí. Ahí estamos. Y. E. Hasta arriba. Si ve. Pues hay otra pequeña pieza acá. Así que. Pues. De momento no importa que lo dejemos. Colgando en el aire. Claro. Y esta. Vamos a sacarla un poquito más. Solo un poquito. Porque si usted se da cuenta. Pues también hay otro tubo. Negro saliendo de ahí. Así que. Pues. Este tubito de acá. Ya. Que va precisamente incrustado en este. En este cilindro adicional que hicimos ahora. Salimos de la vista del hambre. Salimos de la vista de objeto. De edición. Del modo de edición. Perdón. Y vamos a hacer un. New. Le vamos a dar un material nuevo. Ahora. Si usted se da cuenta. Este blanco no es del todo opaco. Sino que tiene cierto eje de translucidez. Entonces. Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un. Mix Shader. O podemos directamente. Decirle que es un. Objeto. ¿Dónde estás? Un objeto. Translúcido. Ya. Entonces. Cuando vayamos a la vista. De renderizado. Me voy a dejar un poquitito. Tal vez no se va a ver del todo bien. Porque es una pieza pequeña. Y de aquí a que. Pues. Se vea con detalles. Es como que. Se va. Nos morimos. ¿No? Entonces. Sin embargo. Sin embargo. No se ve blanco del todo. Tiene lógica. Por supuesto. Porque es un. Un objeto. Translúcido. 100% translúcido. Así que. Pues nada. Hagamos. Un objeto. Mezclado. Le parece. Shader. Mix. Shader. Y ahora. Diffuse. Shader. Y pues nada. Veamos. Ah. Se me hace que. Se va a tardar. La eternidad. Porque. No le he dicho que no. La cantidad de. La cantidad de samplings. Ha quedado como. Último renderizado. Que hice. Que es obsceno. Así que. Pues nada. F12. Y. Y. No se ve. Que tontito. Vamos a ver. Me voy para acá. Sabe que. Mejor. Me voy para acá. Y le damos un. F12. Epa. 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 Era. No recuerdo. Cuál era. En estos momentos. Ups. No nos compliquemos la existencia. Le parece. Quería. Quería. Recordar. Dónde estás. Por Dios. Quería recordar. Le decía. Cuál era el. Para hacer un. Un renderizado. De un área. Muy específica. No. No. No nos compliquemos. Porque. De momento. No lo tengo. Así como. Como que. En la mente. Así que. Pues nada. No. Tampoco. No nos compliquemos. La existencia. Y ahora. Pues nada. Vamos a. Añadir. Este tubito. Que está acá. Solo déjenme ver algo. Sí. Espero. Sinceramente. Ese. Ruidito. De ese. Automóvil. Que pasó. No. No lo haya escuchado. Tanto como yo creo. Que lo. Que lo va a escuchar. En serio. Si es así. Pues. Mis disculpas. Pero bueno. Ah. Voy a hacer. Un. Smooth. Y. Para que por último. Solo para ver este. Este animalillo. Traigo la cámara para acá. Me alejo un poquitito. Le damos a P2. Se le parece. Vea pues. Y ahora la cosa. Cambia un poquito. Sin embargo. Sin embargo. Quizá. Podríamos. De repente. Para acá. Ahí. Podríamos. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Renderízate. Renderízate. Ahí. Ahí. Ahí estás. Ahí estás. Entonces. Podríamos. Tal vez. Darle. Menos. Translúcido. Y más. Diffuse. A ver. Era. Ahí. Pues no. La verdad es que no. No ha cambiado mucho. Así que. Dijémoslo como estaba. Era. Eh. ¿Qué más podríamos hacer? Roughness. No. En realidad. No. 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 No hay mayor. Rubosidad. Así que. Bueno. No. Me parece que. Por último. No está del todo. Del todo. Mal. Por supuesto que. Nos hace falta. Trabajar mucho. La cuestión de la iluminación. Así que no creo usted. Que se me ha olvidado. ¿Verdad? No. No. no es así y para vamos a la vista de perfil vamos a añadir otro cilindrito vamos a traerlo por acá vamos a escalarlo por ahí y si usted se da cuenta pues digamos que sale digamos que del centro de nuestro cilindro blanco ahora bien algo que podemos ver es que no está recto el cilindro blanco lo está pero este no lo está así que vamos a deseleccionar vamos a ver la vista de nodos y vamos a hacer un B vamos a hacer un Box Select y vamos a traerlo hacia acá sobre el eje Y hacia abajo más o menos por ahí si se da cuenta pues está por incrustarse digamos en esta parte de acá pero pero hay otro especie de receptor digamos así que esto tiene que ser pues no sé una especie de caucho o hule no sé así que podríamos seleccionar acá acá este diffuse grisito que me parece un poco más adecuado pongámosle ahora ponemos hule no sé si es ese material por supuesto pero digamos que ese es así que ahora llegamos acá vamos a grabar esto antes que se me olvide control shift S signo de más y listo ahora que es lo que vamos a hacer con con esta con esta parte pues la misma historia podríamos añadir otro cilindro podríamos añadir otro cilindro antes que otra cosa suceda pero lo que vamos a hacer es añadir un círculo porque porque sí porque se puede ¿no? porque para que se vea que no solamente hay una forma de llegar a los resultados que queremos siempre hay más de una forma siempre bien más o menos por ahí déjenme ver cuánto vamos ya mire como nada que casi llevamos los 25 minutos increíble increíble en serio esto es la locura total EZ más o menos por ahí vamos ahora a hacer que abrace a nuestro ese tubito que tenemos ahí y lo vamos a no voy a mover pero quizá de hecho no de hecho mejor lo traigo hacia abajo para que se incruste un poco en este otro de acá y pues nada el mismo el mismo material ¿sí? sabe que quizá todavía no más o menos ahí lo que sí voy a hacer entonces es voy a seleccionar con un box select estas caras de acá y estas de acá y voy con la edición proporcional activada vamos no tanto no tanto por ahí ¿sí? para que se vea como que estuviese rodeando a esta a esta parte de acá ¿ya? y pues nada creería yo ah si es que modifiqué la vista de la cámara que tontito creería yo que nos vamos a ir quedando por acá si no pues vamos que la cosa tampoco es de 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 que nos agarre año nuevo acá así que repito nos quedamos acá muchísimas gracias como siempre por darle el seguimiento a estos tutoriales si le gustó denle un like denle un pulgar arriba compártalo coméntenlo con sus amigos que van pues más o menos por los mismos intereses que somos un montón supongo y recuerda también que si quiere el archivo original .blend de este de hasta donde vamos el día de hoy pues lo puede bajar desde mi blog diseño libre esto es a guatemala 2 entonces numeros .blogspot.com gracias también por las suscripciones al canal si usted quiere pues recibir notificaciones semanales digamos de lo que voy subiendo a mi canal de youtube pues suscríbase invite a sus amigos como les repito para que se suscriban nos vemos la próxima semana espero yo hasta entonces y como siempre por supuesto larga vida al software libre que se han que se han o que se han Gracias.